Música 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 Yo la verdad es que quería a la lavadora pero A ver bueno para jungler lo mejor es la Q Primero, no voy a curar a nadie Espera Me voy a hacer full AP A ver, me tengo que poner Una build de Blitzcrown full AP Venga dime Yo me cojo el rabadon Rabadon, me hago el rabadon entonces No, pero más Botas Dime Amulete de las hadas Que me compro el primer objeto, vamos a ver Dime, dime Ruben Corran Te vas a comprar La bula asquerosa de top Armadura de tela Que me tienes que pullar, que el Kirin no me va a pullar una mierda Yo voy a top ¿no? ¿Dónde voy yo entonces? Armadura de tela y que más Y cinco pociones Y cinco pociones Ah sí, esa es la más guarra que hay para el otro ¿Cuál? La que tienes que haber hecho tú Ana Te tienes que poner una armadura de tela En vez de botas Y cinco pociones Esa es la más guarra para top Y más allá lo lleva el otro Y más allá lo lleva el otro Es real solo, mola Claro ¿Dónde voy entonces? A ver, que me voy a hacer full AP Le digo soy AP What the fuck Bueno alguien me va a ayudar aquí Y una mierda Si dices te trolear nadie te pullea Me cago en vuestra puta madre Pues les hago mi madre No, no puto loco Pues venga hostia Ven pa' acá coño Al menos te vas a... ¿Y quién va a Mid? Venga me voy yo a Mid Me voy yo con Nunu Venga vale, mejor, mejor, vete con Nunu Ahora dice que es real va a Mid Dios los cojones Toñín Digo Toñín Tú y yo Espame ocus Espame ocus Espame ocus Espame ocus Vale, no he llevado mi vida más que dos días No sé cómo vale una No tengo miedo, no tengo miedo Mételes, mételes Que haces puto loco Que se cura Ya vamos Ah, porque me pegan Saco de mierda Yo creo que esto la podemos ganar Siiii Yo creo que tú tienes una fe Allá voy Ay Uy Ostia que guapo tu ganso, no? No, no te has feado Eh, ahora... No, no te has feado no Eh... Que cuanta soy con la E Toma bola Me tiene que haber cogido otra habilidad con esta Mira lo que le he quitado un bolazo a la Lux Eh... Farmeo Ah... Que verás la E Eh pues... Suena que a Jungla no es mala eh No voy a hacer una mierda Pero vaya La paro de pecho Oye... Vaya explosión eh Es que no sé qué cojones hace esta muñeca No me acuerdo, yo estoy dándola a tú Que deje mi amigo Que lo deje, que lo deje Que lo deje, chacarabal Que me deje, que me deje Que me deje, que me deje Ostia, a ti te follan Cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Uff, casi me cargo al saco eh Oye que... Y me escapo a 20 de vida Porque estoy... OP Que me deje, tío Soraka, banqueame Que saliamos, saliamos Soraka, banqueame, que me revientan Tengo que volver y te banqueo Ostia Primera saco Joder Sorakita No, no, que... No tengo vida Si, pero yo le doy una buena Ay, ese pobre Blitzland Ha muerto Yo lo quería Jaja, jaja Haz calla tus habilidades Tony, te estoy esperando Te estoy haciendo... Oye... ¿Tú qué eres? No, no, no No, no, no Ya voy, ya voy Oye, ¿y si me voy yo a bot? No Vente conmigo No, no, no Quédate... Quédate en top Que voy yo a la pauta No tengo rango Que a menos que me los pesque Estoy joven con un personaje que no llevo nunca Voy, voy pa' allá Dios Pero Tony, ven y curame, cabrón Que estoy yendo pa' allá, coño Que bien eh Que bien eh Pues vente eh pa' mi Ven, ven y curame Que bien eh, que bien ¡Vamos, vamos! Que cura de mierda Que cura de mierda No sé No sé No me voy Venga, ven conmigo por favor ¡Buena! Toñín, acaba con esa Lux ¡Uuuh! ¡Estamos fe! Oye, ¿cómo coño me he cargado la Lux? ¿La has tirado a prender o algo? No, no tengo a prender Tiramos Ah, coño, que mis cus... Hacen daño No, no haces daño No, no haces daño Estamos open Hostia puta, que open está la sonaca Eh, ¿has visto como se la lia en el matojo? Ah, vale, porque tengo el red, porque tengo el red ¡Gracias! ¡Ah! Vale, gracias a Dios Venga, tiramos torrito Por Dios Me cago en todo tu familia ¿Quieres venir a todos que estoy sola? Paliza gitana Cúrame, Minion Aquí está la build de Leona Tiramos torre Que vienen, que vienen Vámonos, vámonos Para atrás Marchata ¿Wars? ¿Qué es eso? ¿Eso se come? Por Dios Espera, que tengo un bolazo preparado ¿Cómo eres tan manca Lux? Que quito yo más con mis bolas de mierda Necesito ayuda Voy para allá ¡Que tengo un Hyzer! ¿Esto lo estás grabando, Toni? Sí, sí, claro Por Dios ¡Bolazo! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soraya, OP! ¡Ven conmigo! ¡Cuando tenganlo! ¡Que me deje! ¡Que me deje! Es que parte de Toni, que me arruinas la línea ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Pociones full ¡Ahí, ahí! ¡Soraca! ¡Wenorra! ¡Cabra asquerosa! ¿Qué pasa? ¡Que crees un bolazo! ¡Que no me ayudas! ¡Ay! ¡Que me pilla! Ya verás que no tenga el ulti lo que mete este bicho Oye, ¿es normal quitar 100 con la Q? ¡No sé lo que es normal! Aparte que con cada golpe les bajas resistencia mágica y armadura de Q Yo es un dato que te doy, Toni ¡Métala abajo, Torres, que la inflamos! ¡Que la inflamos! Espérate Eh, mira, mira, mira ¡Me curo! ¡Que mierda tengo en la cabeza! ¡Oh! ¡Que cojones eso! ¡Corre, corre la vuela! ¡Corre la matura! ¡Bien! Te voy a amar si necesito irme Vete tú, que yo me tengo por aquí por cien es Yo me quedo contigo, en cuanto se acerque los minions me curo Uno Yo me tengo que poner Esta minion necesito Armadura a tope, ponte armadura a tope, hazte un bicho armado No, 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 no Ha muerto Sí, sí, sí Sí, 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 ahí tanque a full Vale, aún no tengo la ulti, así que Yo tampoco No puedo curaros a todos Pero bueno, ya eres luego las curacas que voy a echar ahí con la ulti Me voy a hacer a D Oye Rubén, ¿qué me hago con este bicho? Es que no sé A ver, yo ya quiero irme a base, que tengo ya 1300 de oro ¿Qué hago la manamune esta? Sí, hazte manamune Joder, me van a tirar ya esto, eh No, no, serafín, que te da mano y poder de habilidad Vas a meter unos brazos Que van a temblar Iba bien antes, pero ya Que te pires Pues sí, no te han tocado la torre aún y ahora vengo yo para aquí Mira los minions donde están, me están pegando Siento su dolor Yo tengo ulti Eh, espérate, que he echado a la mierda esta Me la he echado a mi Porque tú mueres más rápido, creo yo, ¿no? Claro La tía está El picho con estabilidad en línea Acabas de fallar todo, inútil Ay Fíjale, fíjale Fuera, fuera, fuera ¿Por qué? No sé qué hacer Cuando se me cargue la pasiva Hústia Cárgate ese, cárgate ese Échale la Q ¡No puedo! ¡Que me haces caja! No puedo No puedo, me haces una caja el capullo de este y me ha estado para atrás Me ha movido Casi me lo calgo, ¿eh? Parmea tranquilo, Rubén Me hace una tenaza ígnea Bueno, no, en realidad Voy a proteger la línea al de mí Es ese bot Y ese, ese No lo veo, ¿eh? ¡Por ella! Dice que la ayuda es con el blog Pero él no me ha ayudado a mí con el mío, ¿eh? ¡Lol! ¡Que le he volado más de media vida! Con el ulti ¡Jajajaja! ¡Que la he matado con el ulti! ¡Que le he volado media vida! ¡Cómo mola esto! ¡Sólate! ¡Sóla a Khabid! ¡Sóla a Khabid! ¿Pero vamos a ayudarla o qué? Espera, ayúdenme ¡Ayúdenme! Yo iría, pero es que no tengo vida Ah, tú no Oye, oye, oye Oye, que está moja, ¿no? Que yo me meto Que yo como me meto en la teamfight Y meta mi ulti Los parto a todos por la mitad Toma bolazo ¡Ay, mierda, brajo! Gracias por la vida ¡Vamos! Me hacía falta, la verdad ¡Ulti de real! ¡Cago en! Que va, se me va a tener Muy lejos Te he tirado antes Nadie tiene ulti No, vigila, vigila que tiene Conocerán la serenidad Ah, pues es por darle le damos todo ¡Lol! ¡Banco! ¡Banco! ¡Pero por qué lo dejas siempre a un toque! ¡Qué marido has hecho invisible, cabrón! ¡Cabrón! ¡Joputa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, no, Rubén? Me ha enganchado Espera, espera, que me curo ¡Ay, Dios! ¡Me estoy muriendo con los minions! ¡Qué OP soy! Necesito un blue, eh ¡5, que me revientan! ¡Vámonos de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Toyín, vámonos, vámonos, vámonos! Eh, pues llame el blue ¡Vamos a tirar la torre de bot! ¡De bot! ¡De bot! ¡Vamos a bot! ¡Vamos a bot! ¡Vamos a bot! ¡Vamos a tirarle un poco! ¡Que te estás pepando ahora mismo! ¿A P? ¡Claro! ¡A esto y los botas! ¡O sea, estoy OP! ¿Cuánto mete mi ulti? ¡Mete ya mil! ¡O sea, Toñín! ¡Por eso ha muerto antes! No, si ya hay... Creo que vienen a por mí, eh Ya verás Ya verás Te vas a ir temblando ahora Me sigue una luz por aquí, eh Eh, pero... La torre de bot hay que tirarla, pero ya, eh Ven aquí Te voy a inflar la cabeza ¡Este es mi canal! ¡Esperate! ¡No, no, no, no! ¡Que llego yo! ¡Que llego yo ya! ¡Que estoy llegando! ¡Que estoy llegando! ¡Así! ¡Sub cero! ¡Una ayudita! ¡Vale, vale! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Se me ha salido del rango! ¡Vete, Toñín! ¡Te he inflado! ¡No, tío! ¡Nice! ¡Eso, por favor! ¡Pero mira ahora! ¡Mueres! ¡Zorra! Vale, se me van a tirar en torre Me están rompiendo toda la torre ya ¡Esperate! ¿Botas de penetración mágica? ¡Vale, vale! ¡Me va a hacer meldo esto! ¡Necesito ayuda! ¿Tienes vida? ¿No? Vale, pues ahora sí Vale, gracias Por lo menos me da vida para quedarme aquí ¡No, no sé! La estoy yendo ya, parece En cuanto a esto, nos te va a apresarco, ¿vale? ¡Venga! Así es más fallado ¡Qué manca! ¡Soy, espérate! Que debes limpiar tu niño ¡Sorpresa! He vuelto ¡Corre, Toñín! ¡Mete el tubo de la lavadora! ¡Espera! ¡Venga a salvar esa torre de mierda! ¡Refrigeración! ¡Corre! ¡Vuela, lavadora! ¡Vuela! ¡Vue a ver! ¡Jorras cuando te... ¡Joska es lo malo! Llevo ahí con el ulti ¡No, no, no, no! ¡Jorras! ¡Jorras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se me escapa! ¡A por ella! ¡Que se me interesa! ¡Jorras! ¡Jorras se ha escapado! ¡Hijo de puta! ¡Que huyes! ¡No huyes! ¡Cabranazo! ¡Como huye! ¡Vale, he muerto! Porque me he metido ahí con los... ¡Ah, sí! ¡Me he matado! ¡Ey! ¡No te va a dar nada, ¿eh? Espérate 6 segundos Rubén Tiramos con todo a la luz Tienes que estar ahora mismo flipando Por el poder de las estrellas Ha muerto Insta kill con los support Y porque el real es malo Que si no, madre mía Toma bolazo Tenía que hacer una persona Otro 10 segundos Rubén Mira como ganemos esta partida Yo creo que No va a dedicar al mundo Parmeando Si llegamos 7-5 con support Yo llevo 3 Yo llevo 1 Yo llevo 1 Hola Sonaka Yo estoy aquí Vale te va atrás No tengo ganas No puedo limpiar Ay me quedo ganando No, no No te he manado No te he manado Me han pillado sin manado No voy a huir de ahí No puedo ir más rápido Vale que me pillo Para ser más asqueroso aún Tengo miedo Tengo miedo Poder de habilidad A ver que hay más por ahí A ver que hay más por ahí Yo se lo voy a A ver Rabador Me voy a hacer el rabador Rubén romper ya la puta torre Hostia Como tengo tanto rango Pero es que me No es que se me El problema Es que el puto real Tendría que ir Bo No sé que coño hacen mí Porque mira le van a tirar la torre Tío Puto real más Gracias